Yamaha Facer 25 Yamaha acaba de lanzar en India la nueva Facer 25, una propuesta completamente carenada que parte de la misma fuente de alimentación vista en la recién lanzada FZ25. Incorpora un monocilíndrico de 249 centímetros cúbicos, refrigerado por aceite, inyectado electrónicamente y con tecnología Blue Core. Declara una potencia máxima de 20 caballos a 8.000 revoluciones y 20 Nm de torque a 6.000 revoluciones con una caja de cambios de 5 velocidades. Continúa con la típica mezcla entre turismo y deportividad evidenciada en toda la familia Facer, entre ellos el manilar, espejos, posición de manejo semierguida y cúpula aerodinámica levantada. La lista de características incluye hinchazes tipo diamante, suspensiones telescópicas y monomortiguador en la parte trasera, frenos de disco en ambas ruedas, luces delanteras y stop con LED, asiento dividido e instrumentación en pantalla LCD, disponible en colores duotono, gris azul, rojo dorado. El propulsor está enmarcado a competir con la categoría 200 y ofrece una velocidad máxima entre 140 y 148 km por hora. El propulsor está enmarcado a competir con la categoría 200 y 148 km por hora.